Bueno, chavales, hemos traído a esta piba para tunearla, porque está horrorosa. A ver, chavales, ¿qué le vamos a hacer a esta piba? ¿Sobao? Pues yo le voy a poner un pelo que va a parecer una bruja. A ver, Puchi, ¿tú qué le vas a poner? Pues yo le voy a poner unos dientes que va a ser la envidia de las feas. Pues yo le voy a poner un chándal que va a parecer la choni. Venga, chavales, a trabajar que tenemos mucho curro. Bueno, chavales, ya hemos hecho el cambio y ha sido tremendo. Este es el resultado. ¡Uuuh! Una niña con el pelo de bruja y unos piños que parecen de conejo, además con caries. Pero eso no es lo mejor, sino que también le hemos incluido un equipo de música tremendo. Cocinero, 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 entiende bien la caldera y prepara con enmera un arroz con la bisuela. Cocinero, cocinero, atravesa la ocasión. Calcitero me oscuro, calcitero me oscuro. Entrando la posición. Calcitero me elения. Calcitero me loscuro. Calcitero me loscuro. Calcitero me lo hacía también. Menuh. Gracias. Valera.